Bueno, voy a intentar hacer algo de sniper solo, porque por la mañana ya sabéis que por la mañana no hay mucho. Y bueno, recuerdo todo lo del sorteo que vamos a hacer por la nueva comunidad en nuestro Discord, el conocido como la 129, que dentro de poco cambiará de nombre, manteniendo dentro a la 129. Si tenéis alguna duda, bueno, pues en mi canal de YouTube podéis encontrar toda la información en un gran clickbait. Así que bueno, nos vemos. Y tu son. Bueno, sniper es lo que sea, porque no sabía que el número 2 de la comunidad española tenía peña. Claro, tampoco lo pone en el S. Fallo. ¿Tiene más que chinos en el servidor español? Voy a tener que preguntar, de verdad, si hay algún español en el servidor. Son todos chinos, todos chinos. Son chinorris. Pero en todos lados, eh. A ver, hay un español por ahí. ¿Queda algún español en este servidor? ¿Queda algún español en este servidor? Yo creo que no, porque he entrado todas las patrillas. Y no sé si tengo que entrar sin la... Yo, porque ya no hay un español. Voy en plan solo en escuadra. Es que nadie sabe meterse en este punto. Va, y yo si los míos... Los míos a poco lado voy a llegar. Vale. Ahí. Un poco de humito... Y me muevo. Ojo, ¿esto está infectado de chinos? Pero, yo... Me salió la primera vez, digo, me he equivocado de server. Y ya he vuelto y digo, ah, no. Pillada. Madre mía, qué descontrol, de verdad. Además no ayudan, se mueren solos. Iba a salvar a tres y se han matado yo solo, digo, pero bueno. Los dos chinos disparan bien. Sí, sí, no. Fallar no fallan. ¿Tienes humo? No. Avanzo. Vale, he caído en unas cuartas. O sea, cuidado, cuidado, cuidado. Pero si esto parece un servidor de Wuhan, chaval. Si solo hay chinos. What the fuck. Pero qué locura es esta. Medic. Ay, me está salvando un chino médico. Un médico chino, que también puede ser. No sé si le he dado yo a un mochazo o me lo han dado a mí. Ve opi, ve opi. Cuidado, hermano. Cuidado. Oh, me cargó un compi. A ver a los chinos. Nos comen los chinos. Nos comen los chinos. Nos comen, nos comen. ¿Cómo puede ser que le vaya bien el serme siquiera? Al menos tinguean un huevo, eh. Vale, aquí hay unos dos que destruir y todo la pella. Voy a ver si quito el garrie, que lo tengo enfrente. Ya lo han quitado, lo han quitado el garrie. Vale, pues a tomar punto. Eh, no entréis al búnker. Vamos a intentar limpiar la alambrada esta. Ok. ¿Escucho tanque? Escucho algo, escucho tanque. Pero no sé si es enemigo, ¿no? No, es amigo, es amigo. Están por ahí. Han plegado un AMG. Eh, me están disparando no sé ni de dónde. Los dos lados, de izquierda y de derecha. Y de frente también vienen. Esto es lo que se llama estar rodeado. Sí, es abrigadita. Hostia, no es medio ni a uno, en su vida. Vale, los escucho. Vale, es tu derecha, eh. Sí, está como arriba, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Está como en la pendiente. No sé si hay un murete ahí. Ten cuidado. Porque te pueden venir de atrás también. No tenemos comandante. Vale, a ver si subiendo. No encuentro el puto campero que había aquí, tío. Ah, sí, 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 sí. Muerto el campero. Buena, buena. La AMG quitada. AMG caída. Hostia, coño que se ha entrado por aquí. Hola, vengo un momento a hablar del señor. Uno menos. Creo que te veo. Sí, te veo, te veo. Estoy aquí contigo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Invítame. Lo siento. Hostia, hostia. Gente, gente, gente. Ah, no me ha dado tiempo. Vale. Dos fuera. Por aquí abajo. Tenía pinta de ser recon. No, no te preocupes. Ahí ya. Hostia, eh. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Aquí estamos jodidos, tú. Su puta madre. No puedo pasar, eh. No puedo pasar. Hay un blindado. Un blindado y un sniper. Eh, alemán. Sí. Pero no le digas que son cartageneros que se enfadan. Bueno, voy a empezar a echar gente de la escuadra. Perdón, perdón. Eh, granada, granada, granada. ¿Qué le ha tirado eso? Aquí hay uno, eh. Aquí hay uno. Sí, me estaba marchando, eh. ¿Coño? Soy malísimo con el gana. ¿Dónde ha aparecido esta gente? Vamos hacia marca en movimiento. Por ahora yo veo todo esto, tranquilo. La puta casa que no tienen salida. Tengo gente. Vale, infantería, mi ping. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda aquí. Voy, voy, voy. Necesito ayudar. Y yo en mi posición. Vamos, vale, vamos. La habita, la habita de alguno, eh. He escuchado un hit. Y un... Así. Vale, subo, me la juego. Pero espera que yo... Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Vale, buena, muy buena, muy buena. Garry, Garry, Garry. Hay un Garry aquí. Y suministros. Y más alemanes. Vale, vale. Buena, buena. Quitándola. Si paro de... Si paro de quitarlo, nos joden, eh. Vale. Perfecto. Vamos a... Vale, vale, vale. Buena. No sabía que me iba a caer una vez. Tío, hostia, hostia. Salta, salta, salta. Uh, chaval. Su puta madre. ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué hay? Eh, ¿qué te ha matado, Madeo? No sé, esta mansión parece tranquila. Actualizado, a ver lo que dura ahí. Me fío muy poco de este sitio, macho. Es que yo creo que por aquí tienen algo. Vale, es que estamos al lado de Birgit. Seguramente tengan por aquí garris o outposts de refuerzo. Cuidado, 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 que están enfrente. No, no, veníros pa' acá, veníros pa' acá. Veníos donde ya estoy. De camino, de camino. Hay gente en la iglesia. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos a confindir y nos vamos. Maízales ricos. Echadlo en los bolsillos, grano, que luego esto se hace unas gachas que te cagas. Madre mía, me voy a llevar todo el campo. Vale, quiero poner por aquí el outposts. Chicos, vamos a limpiar esto un poquito, ¿vale? Si quieres mutearme, vamos a entrarles por la espalda, chicos. Y calar bayoneta. A ver. Ojalá. Vale. Ojo por mi pin, ¿eh? Ojo por mi pin, que no se cuelen. Recibido. Uno fuera. Garry, garry, garry. Marca, marca. Pin, pin, pin. Recibido. No tengo humo, Iván, ¿eh? No tengo humo. Yo sí, yo sí, yo sí. Estamos quitando garry de defensa. Recibido. Hago push en la casa. Muy buena. Sí, sí, vamos para adentro. Ruseamos casa, ruseamos casa. Ruseamos casa. Segundo piso parece limpio. Abajo limpio. No, 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 no el mío está limpio. Segundo piso no está limpio. Ah. Recibido. ¿Te daño a un ingeniero? Eh... Puff. Tengo que quitarlo. Lo tengo aquí, acaba de recargar. Granada, granada, granada. Vale, vale, vale. Espero. Acabo de verlo, de escucharlo recargar. No, sin granada, sin granada. Lo tengo. Era, era... Uno fuera, una MG. Al menos una MG. Tiene que quedar algo mal. No es normal. Yo he escuchado una Geber. Estoy dentro de la iglesia. Limpio la iglesia. Eso ya está tomado, ¿no? Sí. Pues vámonos, chavales. Van a tirar un ARGE. Redesplegamos todo, ¿vale? Para salir en ARGE. Pues no desplega... Vale. No creo que podamos salir, ¿eh? Pues ya está en rojo el OPI. Está en rojo. Bueno, no creo. HOP is under danger. Es que lo he puesto tirado, tío, a la radio. Hay que ser... En la radio es donde meten siempre. HOP is down. HOP is down. 30 segundos para el ARGE no llegamos, ¿eh? Pero bueno, prepárate para la... Porque va a haber fuegote al salir. Recibido. Ah, por culo el ARGE. Venga. Salida arriba... En J3. Salida en J3. ¿Ranco tirador? Sí, tío. ¿En serio hay un sniper aquí? A mitad de la puta partida, tío. No sé dónde está, tío. ¿Lo ves? Ah, creo que yo sí. Lo veo. Pínelo. Vale. ¡Hala tú! Está justo delante tuyo. Madre mía. Por eso, por eso. En resumen, que los chinos nos comen... Y que no vamos a llegar a tomar este punto. Vamos. Por mucho que salga la liade de los chinos a decir. Pues vamos a hacerlo como en salvar a soldado Ryan. Sí, ¿no? Vamos para adelante. Dos por la izquierda. Dos en el centro. Dos por la derecha. Vale, tengo gente. Tengo gente. Tengo gente. Coño, pues ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Cómo en salvar a soldado Ryan sin EMC? Muerto, muerto el tío ese. Ya, vamos, vamos, vamos. Para adelante, para adelante. Tiro más humo. ¡Oh, tío, tío, tío! ¡MG, MG! ¡Dios! ¡Dios! Hemos perdido el médico de la película. Tiro granada y entro. No, no entro. Vale, vamos, hay que flanquear. Hay un airhead, 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 airhead. Hacer ready play. Bueno, no, atacad, atacad frontal, atacad frontal. Y yo mientras os pongo uno pié detrás. De todas formas, el airhead no está muy bien puesto, ¿sabes? Ya, ya, aparte. Hay que buscar hueco, tío, para poder salir. Está expuesto, pero nos vale. Hostias, 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 que me acaban de disparar. ¿De dónde? No sé. ¡Oh, lolo! En el OP, tío. O sea, he desaparecido. ¿Están en el OP? Sí. Vale, pues tiro granadas y nada. Habrá desaparecido. ¡En el OP! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Rico, rico! Sí, tengo uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí. No le seas el rollo a ese. ¡No, me ha pillado, tío! Es que esto conseguimos, que algún streamer inglés-español streamee en el Hellen Luz. Buah, se hace famoso este juego. Ya no puedo dar más órdenes que tirar para adentro, para el punto. Intentad no hacer el ataque frontal. Vamos a intentar flanquear un poquito por la izquierda. Escucho tanque. Ah, no, vale, es amigo, es amigo, es amigo, es amigo. Me cago vivo, tú. Se me ha ido el tiempo. Voy a reaparecer en Echo 3 porque hay... No sé qué decirte porque si ahora están montando todas las fuerzas aquí, yo que sé, que metía la palabra... Bueno, si esto ya está. Sí, ya está, por eso digo. Pero... Si quieres hacer despliegue en Echo 3, estás al lado de la batería. Vamos para allá. Vale, ve. Intenta no cruzar... No cruces el campo porque hay un rifle ahí. Hay un tío con el rifle. El campo dices el de la casa, ¿verdad? Exacto. Pues... Pues para allá que voy. Los problemas hay que enfrentarlos. Eh, 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 eh. No, no, no. No, ves. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ansio? ¿Dónde está? Vale, vale. Bueno, yo me la juego. Si flanqueas por la derecha creo que estará limpio, ¿eh? Pero cuidado con las casas esas. Ah, sí, lo pego, lo pego. Los estoy viendo ahora mismo. Acaba de entrar uno. Pero es que le han tirado humo dentro de la casa y no tienen que estar viendo un cagao. Haz pink, haz pink, haz pink. Así... En la puta casa. Solo hay una puta casa. Mira, mira, mira. Arriba, segunda... Sí, sí, hay una unidad dentro. Hay una unidad dentro. Sí, sí, sí. Humo, tiro humo. Voy a tirar todo el humo que tengo. No van a ver una mierda. Vale, tíralo, por favor. Me haría un hombre muy feliz. Estoy tirando humo. Entrando a la casa, rusead la casa si estáis cerca. Estoy ruseando con la... Hay una opi, hay una opi aquí. Revientalo. Granada... Eh, no ruseéis la casa. Van granadas, van granadas. Van granadas en la casa, ¿eh? No entréis. Necesito ayuda, ¿eh? Me van a rusear a mí por la derecha. A ver si puedes entrarle. Entrarle, entrarle, entrarle. Entrarle, entrarle. Cuidado la granada, cuidado la granada. Entrando, ¿eh? Vale, me muevo para la carretera derecha. Subo arriba. Carretera limpia. Casa limpia, ¿eh? Casa limpia. Limpia, chicos. Limpia casa derecha. ¡Oh, no, no, no! Estaba escondida la rata. ¿La habéis matado? ¿La habéis matado? Sí, sí, sí. Vale. Pero se ha cargado a... Es como que... Vale, tenemos ya opi, ¿eh? O sea, sé que... Hago push. Hago push y punto. Ah, pero si esto ya está pillado, tío. No tienen nada aquí. No, no tienen nada. Con tomar un punto acaba la partida. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Espera, espera. Que estoy en posición. Espera, déjalo. Ah, bueno, y lo has disparado. Digo, quería... Quería que pasara... Sí, el S. Bueno, pero mientras lo frenemos... ¿Lo han matado? No, no, está ahí detrás. No, 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 más nazis, más nazis. Uno menos. ¿Cuándo estabais? Uh, le he pegado uno cascazo. Tengo el del suelo, lo tengo. Vale, revienta de todo ese y yo me reviento el otro. Muerto, muerto. Ah, vale, guay. Chicos, esto está limpio. Tenéis que entrar cuanto antes, por favor. ¿Cuándo estáis? Eh, aliados. Aliados. Pero vamos, no... No falta mucho. Ya está, ya... Esto ya está tomado. Si vienen por allí, yo creo que alguien si se puede... Está cayendo suplais, están cayendo suplais al loro. Recibido. Aquí, aquí, aquí he visto algo. Y MG, MG en la casa. Voy para arriba. Vale. Uh, uh, uh. Lo escucho, lo escucho. Quita los suplais, quita los suplais. ¿Dónde está? Una arriba en la ventana. Voy, 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 voy. Una MG. Voy, voy a quitarla. Vale, destruyo suplais. Son dos MG, eh, tío. Nada, son míos, son míos, son míos. Sigue disparando y no se coja de que estoy aquí, me lo quito. Pistolita, pistolita en mano, pistolita en mano. Que quedas más, pero... Una polla contra una MG, una pistola. Los cojones. Vale, muerto. MG muerta, MG muerta. Vale, vale, vale. Ya está, suplais down también. Vale, perfecto. Voy por ti, menos. ¿Qué? Viene un chino, me está reviviendo, todo loco. Ya está, no les queda nada, tío. Ya está, jajajajaja. Vaya build script que los hemos metido, eh. Sí, tío. Luego que si los queremos echar hay que joderse. Que nos comen los chinos menos, que eso es lo que quieren que piensen. Me están curando, pero haz una tirita de Pokémon. Eh, nazis, campo abierto. Muchos nazis campo abierto por aquí. ¿Dónde, dónde? Ayudita. Sí, ya, ya. Son ya. Vale, los puedo ver desde aquí. Au. Me revientan. Los nazis. Estoy aquí por si pasan. Un chino famoso o algo. Me cago. Sí. Un chino de españoles. Ahí. Creo que le he dado un cascazo, tío. Se están partiendo la polla con nosotros ahora. Seguro. Esto ya está. GG. GG, bros. Recordad de poner puntos. Sí, señor. Nos comen los chinos. Lo hemos tenido todo en esta partida. Morciano, te pongo un puntico de buen squad leader. Muchas gracias. Lo tenemos todito. Todito, chaval. Hemos tenido gente defendiendo a los chinos, gente matando a chinos. Voy a comerme un pollo al limón. Hasta luego. Hostia. Y era el que lo estaba defendiendo y ahora resulta que... Oye, pues yo tengo pollo al limón para comer. Parece tontería. ¿También? Sí, sí. ¿Vas a seguir en la siguiente partida o te vas ya? No, no. Yo sigo, sigo. Dice gracias a Letal por llevarnos de vuelta. A Ocidente. 25-9. Oye, pues ni tan mal. Ojo, ojo que ninguna bestia negra. Ni mi víctima es china. ¿Y mi víctima es china, tío? O sea... Bestia negra es romero y víctima... Y víctima es china, tío. Me cago en todo.